el día de hoy hablaremos de un tema muy importante el cual es el marketing relacional el marketing relacional también conocido como un customer relation management o crm el cual permite conocer y desarrollar una relación con nuestros clientes antes de solicitarles algún tipo de información es decir un enfoque más centrado acerca de ellos a diferencia del marketing transaccional el cual está más centrado en el producto y en el acto de realizar una compra pero qué es lo que busca el marketing relacional a continuación te daré algunos tips busca desarrollar una relación cualitativa entre tu marca y tus clientes como también prospectos esta evolución lleva tiempo y requiere realmente que te tomes el tiempo para desarrollar relaciones significativas con tus clientes ya que es muy efectiva así mismo cabe resaltar que la era del marketing b2b frente al b2c ha terminado ahora todo se trata del marketing age to age porque porque la gente ya no compra productos compra valores una historia o una marca y cuáles son las características del marketing relacional la interactividad la direccionalidad de las acciones y su correspondiente personalización la memoria la receptividad el trato directo y personalizado el valor vida del cliente y cuáles son los objetivos del marketing de relaciones vamos a verlos el cliente es el rey es decir todo el equipo debe trabajar por y para la satisfacción del cliente la visión a largo plazo para poder construir relaciones de confianza se necesita tiempo ya que de esta manera se lograrán compras de mayor calidad si tú ganas yo gano es decir no sólo trabajaremos con los clientes sino también con proveedores y colaboradores ¿por qué? porque aquí ganamos todos fidelización un cliente fiel es un presentador de marca quien va a recomendarnos y nos ayudará a crecer y cómo ponemos en marcha una estrategia de este tipo primero primero reflexionar sobre lo que tenemos es decir dónde está nuestra empresa y a dónde queremos llegar con la venta de nuestros productos segundo debemos de contar con una base de datos de quién de nuestros antiguos clientes tercero crear nuestro valor añadido respecto a otras empresas cuartos cuartos definir cuáles serán los objetivos de esta campaña quinto después de estos cuatro pasos bien ejecutados ideamos la campaña sexto medimos los resultados de la campaña y por último utilizaremos técnicas como el email marketing y los correos post ventas para la monitorización de la marca en las redes sociales asimismo realizaremos encuestas para conocer mejor a nuestros clientes muchas gracias esperemos que les haya gustado